La participación social no es únicamente asistir a las urnas para emitir un voto, es mucho más que solo una acción. Significa lograr una cohesión entre el gobierno y los ciudadanos para poder dar solución a los problemas que existen en cada comunidad y en la sociedad en general. Y el llamado hackeo social nos remite justo a la innovación y a la gestión del cambio. En el país existe ya una plataforma de esta naturaleza llamada Laboratorio para la Ciudad en la Ciudad de México, donde se desarrollan proyectos que plantean nuevas formas de acercarse a temas relevantes para la ciudad en torno a la innovación cívica y la creatividad urbana. El laboratorio crea diálogos y complicidades entre gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales con el propósito de reinventar en conjunto algunos territorios de ciudad y gobierno. Y en Guadalajara, aunque no existe una plataforma como tal, existe una iniciativa por parte de la ciudadanía para impulsar proyectos similares. Es el caso de Camina Barrio, Otras Caras de la Ciudad y Barrios Amables en Zapopan, que incluye 10 colonias de este municipio. Y bueno, pues para platicar de qué es hackeo social, qué sí es y qué no es, está con nosotros Rodrigo Cornejo, porque todo esto surge a raíz de lo que platicábamos el miércoles cuando hablamos acerca de espionaje y ahí surgió, entre otras cosas, el término de hackeo social y se explicó que no todos los hackers son necesariamente esos perversos que andan por ahí pervirtiendo los sistemas para robarnos, por ejemplo, cosas, sino que también pueden hacer un beneficio social y de eso platicamos hoy en este programa. Rodrigo Cornejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué es hackeo social? Bueno, para hablar de hackeo social tendríamos que primero abrir el espectro con ciertos términos básicos. Hay varios tipos de hackers. Hacker normalmente es cuando nosotros lo entendemos o lo oímos en los medios de comunicación, hace referencia a una persona que es experta en sistemas de la información. Pero incluso dentro de esa categoría hay varias distinciones. Podemos hablar de los hackers black hat o de sombrero negro, que son aquellos que se dedican a explotar sin ninguna consideración más que la de vulnerar sistemas, todo aquel sistema que sea susceptible de ser infiltrado. Es decir, a mí no me importa, mis propósitos no tienen ninguna consideración ética o moral más que meterme en sistemas para aquellos propósitos que yo considero interesantes, que pueden ser desde ridiculizar a una empresa, robar datos, el beneficio financiero personal, etc. Eso es un hacker de sombrero negro. Un hacker de sombrero gris es la mitad del espectro. Es alguien que, es decir, puede, por ejemplo, de repente filtrar una base de datos, que tal vez sea algo malo porque tenga datos personales, pero que esa base de datos sea, como sucedió en Inglaterra, la base de datos del partido extremista de derecha que comenzaba a atacar inmigrantes, The British National Party. Entonces, esta lista tiene teléfonos de las personas, tiene datos personales identificables, sensibles, pero se hace por una causa que puede ser buena o mala, dependiendo de tu motivación política o del lado del espectro político que tú estés. Y del otro lado, tenemos en el espectro a los hackers de sombrero blanco o los hackers éticos. Estos hackers éticos trabajan de la mano de compañías, puede ser también de gobierno o de asociaciones, para ayudarlos a construir sistemas robustos. Es decir, les dicen, oye, tu sistema es vulnerable aquí. Tú tienes guardadas las direcciones de muchas personas y alguien podría meterse y liberarlas. O, por ejemplo, estos hackers utilizan su habilidad para modificar sistemas, por ejemplo, para proveerles de software muy barato a un colectivo. O incluso pueden darte a ti y a mí, como riseup.net, es una página de internet, un correo electrónico seguro para comunicarse entre activistas. Entonces, tenemos este espectro del hackeo. Hackers de sombrero negro, hackers de sombrero gris y hackers de sombrero blanco. Para hablar ahora sí de hackeo social, a mí me gusta describirlo como una coordenada en donde se cruza la habilidad de sistemas de la información, es decir, ser bueno para las compus, y una motivación ética o política. Es decir, yo voy a utilizar mi conocimiento en sistemas electrónicos para incidir en la realidad de manera socialmente progresista. ¿Y tiene que ser necesariamente utilizando alguna computadora o con alguna aplicación que devenga de lo electrónico? Es decir, ¿no tiene que ser física? No necesariamente. También en el internet nosotros podemos ver que existen muchas páginas de lo que se llama life hacks o hackeos en la vida, que son pequeños trucos que no necesariamente tienen que ver, por ejemplo, con un teléfono celular. Son algunos como cortar por las esquinas, cómo puedes ser más efectivo a la hora de utilizar tu tiempo con lápiz y papel, puede ser cómo hay una técnica para perder menos tiempo en el banco, hasta cosas mucho más avanzadas. Cómo puedes construir tu propio mobiliario en tu casa, cómo puedes hacer un huerto urbano. Este hacking hace referencia más a la orientación de la palabra modificar un sistema o modificar un entorno, pero pues sistemas en la categoría de sociología no nada más quiere decir electrónico, al contrario. La mayoría de los sistemas que nosotros conocemos nacieron mucho antes del advenimiento de todo lo electrónico que tú y yo conocemos, es decir, sistemas sociales, sistemas de información o simplemente las relaciones sociales que existen entre participantes de una colonia como en un barrio de Guadalajara o cómo interaccionamos los tapatíos que vivimos en municipios diferentes o los mexicanos. Ahora, ¿un hackeo social, por ejemplo, tendría que ver con hacer algo en contra del gobierno? Sí y no. Probablemente cuando nosotros escuchamos algo de hackeo social puede venir a nuestra cabeza recuerdos de lo que Anonymous Iberoamérica o Anonymous México hizo, como en venganza por algunas acciones autoritarias o que aplastan derechos del gobierno mexicano. Eso puede ser un hackeo social, es decir, un ojo por ojo. Si el gobierno federal de repente arresta a varios activistas, ¿saldrá una lista con las direcciones de policías que trabajan para el gobierno federal? Eso puede o podría ser visto como una forma de hackeo social, pero no necesariamente tiene que entrar en una lógica de guerrilla electrónica y de confrontación. El hackeo social puede ser decirle a una comunidad, ¿sabes qué? Nosotros recopilamos datos de la frecuencia con la que se asalta en esta colonia y te pusimos un mapa en donde entre más rojo esté un territorio del mapa, más es probable que te asalten y donde más verde esté es un camino más seguro. O como hicieron los vecinos de la colonia americana, poniendo letreros en los lugares donde más asaltaban, aguas, aquí asalten. Exactamente. Es este tipo de compartición de información o lo que se llama en inglés the commons, aquello que es conocimiento común, que compartimos lo que puede ser la base del hackeo social o al menos como nosotros lo conocemos en la ciudad de Guadalajara. Cuando la gente valiza las calles por sí misma, por la omisión o la ausencia del gobierno, aquel famoso parabús que se puso en Santa Tere, porque no hay parabuses en Santa Tere, entonces yo construyo mi propio parabús y lo coloco en la vía pública porque le sirve a los vecinos, pero también como para denunciar que ahí no había uno. O como aquello que vimos por ahí del 2009, si mal no recuerdo la ciclopista de Santa Margarita que fue pintada literalmente por los ciudadanos y que luego ya se volvió, y la de Inglaterra también, ciclopistas oficiales. Exactamente, el hackeo social podremos constituirlo como es donde se cruzan estas dos cosas que es la participación incrementada derivado de que tú, yo y todos los que nos ven o muchos de los que nos ven estamos hiperconectados, tenemos mucha conciencia de que está sucediendo todo el tiempo en todos los lugares y no renunciar a intervenir en el entorno más próximo, es decir, hackear o modificar mi entorno puede ser un hackeo social. Cuando yo decido ya basta, yo tengo información, un poco de recursos o casi no recursos y tiempo y quiero entrar en mi entorno para modificar las condiciones. Muy bien, pues quisimos hacer esta introducción para explicarles un poco de qué se trata esto del hackeo social y después de la pausa les presentaremos dos ejemplos vivos que hoy, hoy, hoy están trabajando con esos métodos de hackeo social para lograr una mejor comunidad en ciertos entornos, en Zapopan y en Guadalajara, por cierto, en colonias bastante populares. Ya les presentamos los ejemplos, después de la pausa no se vayan y regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos y como quedamos antes de la pausa, pues les vamos a presentar un ejemplo vivo de lo que está siendo ya el hackeo social, curiosamente demasiado infiltrado tal vez en el gobierno. Ese ejemplo se llama Barrios Amables y está con nosotros Dulce Pérez Chica. Bienvenida Dulce. Hola. Y también Juan Francisco Padilla, Juan Fra Padilla. Muchas gracias Ricardo. Ambos de Barrios Amables. A ver, primero, platícanos un poco acerca de qué es Barrios Amables y cuándo empiezan a trabajar. Claro que sí. Bueno, Barrios Amables se gesta desde el 2012. Era un programa llamado Unidos en tu espacio público. Desde el trienio pasado se empieza a trabajar y evoluciona en esta administración. Se llama Barrios Amables como tal. Busca tener actividades lúdicas de participación con las distintas comunidades para hacer una recuperación de espacios públicos, para que haya una verdadera cohesión social y pues para reconstruir lo que llamamos como tejido social. Ahora, esto nace en el gobierno así, pero también hay un trabajo de un colectivo que se llama Cuadra, que desde una parte, digamos, paralela, viene trabajando también ese tipo de dinámicas, ¿no? Claro, sí. Es como una colaboración. Tuvimos, ahora sí, que la suerte de tener una persona que estaba en los dos lados, ¿no? Que es Libertad Zavala. Ella, que es parte del despacho de Cuadra, pues ella, aparte, pues fue como la fundadora, ¿no? De estos dos programas. Con Laura Aro estuvieron trabajando en esto y, bueno, Cuadra participa también en la creación de algunos de los programas que se desarrollan ahora en Barrios Amables y en conjunto crean varias actividades que actualmente siguen sucediendo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues yo creo que una de las más representativas dentro de Barrios Amables es Circuito Pedal. En ella, este, se les enseña a niños de primaria sobre la movilidad sustentable, ¿no? Se les invita a que ellos consideren andar en bicicleta, en andar en transporte público en lugar de elegir el transporte privado, ¿no? Y, pues, ese programa fue el que salió en, como en colaboración con Cuadra y, pues, de hecho, bueno, aquí traigo uno de los manuales que son los que se le dan a los niños. Bueno, básicamente son actividades lúdicas, se les enseña a cómo señalizar vueltas, cómo moverse en la ciudad, respetar el peatón, entre otras, pero esa es como la más representativa que ahorita tiene Barrios Amables. Es muy importante también esta actividad porque se les comparte a los niños cuál es la jerarquía que hay de todos los usuarios de las vías, ¿no? De el transporte público, el automóvil, los peatones, las personas con movilidad reducida. Y para culminar con este programa de Circuito Pedal, actualmente estamos con un programa de parte de Barrios Amables que se llama Cruces Amables, el cual ha tenido un éxito rotundo, lo empezamos apenas la semana anterior y consiste, junto con las comunidades que ya hemos trabajado anteriormente, poder intervenir de manera artística y lúdica los cruces peatonales. En ellos, de una manera muy creativa, junto con los niños, junto con los vecinos, junto con también distintos activistas y alumnos de otras universidades que nos han apoyado, se intervienen los cruces peatonales y queda bueno para dar una verdadera concientización y respeto a los pasos peatonales. Y eso con el fin de que se vean, ¿no? Porque generalmente el paso de cebra es ignorado por medio mundo, ¿no? Desde los peatones que no pasan por ahí, hasta por supuesto los automovilistas, los ciclistas, los motociclistas, ¿no? Por todos. Todo el mundo ignora esos pasos de cebra. Y aparte, es una actividad que no es, pues, se ha hecho varias veces ya alrededor del mundo. La última que fue en la que pensamos que iba a ser buenísima idea para complementar el Circuito Pedal se hizo en Morelia, en unos pasos peatonales, en unas avenidas grandísimas y pues además de dar como una vista súper linda a la ciudad, toda la gente ve lo que está pasando, preguntan por qué. Entonces hay una interacción con la sociedad al momento de hacer la actividad que es la importante, ¿no? La que les hace recordar que para qué son los pasos peatonales, por qué tienen que ser visibles, la seguridad ante todo, ¿no? Entonces, pues es como ahorita la actividad más llamativa que tenemos. La actividad de verano que tenemos ahorita. ¿Y eso del mural comunitario que estamos viendo ahorita en pantalla? Ah, muy bien. Sí, ese mural se realizó hace, ay, creo que ya el año pasado, antepasado, a principios del programa. Este también se hace en la colonia Santa Margarita para unificar una cierta zona que está como desprotegida en la colonia. ¿A qué me refiero cuando es protegida? Esa que, pues, no sé, hay mucho vandalismo, o sea, son como puntos rojos dentro de la colonia y para tratar de limpiar esta zona y tratar de comunicarle a los vecinos, pues, que se tienen que apropiar del espacio, se crea este mural comunitario, ¿no? Entre los vecinos se realizó el diseño, se hizo entre los mismos vecinos toda la... Los trazos. Los trazos, sí, o sea, de principio a fin, fue una organización vecinal junto con nosotros meramente coordinando y, pues, para que se adueñaran del espacio, ¿no? Que se dieran cuenta de que la... En este caso era una cancha deportiva. Es en la unidad Francisco Villa de Santa Margarita, segunda sección. Lo impresionante es que actualmente el mural está, pues, prácticamente en perfecto estado, bueno, lo normal, no por la lluvito que ha pasado, pero hasta los mismos vecinos han ido a recuperar este espacio y el mural, pues, fue una ardua labor porque también se tuvo que socializar con las diferentes pandillas que había en el lugar para que se respetara el espacio, para que no se alterara este mural y, pues, para que ahora sí se sintiera parte de la misma comunidad. Y lo interesante es que los mismos vecinos actualmente le han dado mantenimiento, ¿no? Y el mural sigue, pues, en un muy buen estado. ¿Para qué diríamos que sirven este tipo de actividades, Rubio? Pues, en primer lugar, esto es un ejemplo de cómo se pueden orquestar políticas públicas sin que lo institucional esté peleado con lo social y tomando en consideración que quienes habitan un espacio, como en este caso puede ser un barrio, tiene que tomar un papel de sujeto social o de agente social y no de cliente, no de votante y elector y no de depositario de una ayuda clientelar vertical del gobierno hacia la sociedad. Es decir, no debería de haber, en principio, ningún divorcio entre aquellos que habitan un espacio y su capacidad de incidir en él. Este tipo de proyectos que llevan de la mano a las personas que son los sujetos sociales de su entorno inmediato porque lo caminan, porque lo viven, porque lo padecen ni lo sufren, es un buen ejemplo de cómo la gente, cuando puede modificar su entorno, le da un valor mucho más grande a aquello que comparte, que puede ser un bien público, como un parque o incluso como una vereda que es transitoria. La ciclovía no existe sin ciclistas, por ejemplo. Entonces, en la medida que los ciclistas se vuelven sujetos sociales de ese espacio geográfico, es ahí donde demandan su cuidado, no nada más a la autoridad, de manera vertical, de manera de peticionario, sino reclamando su capacidad de agencia social. Dicen, vamos todos a cuidar esta ciclovía, vamos a demandar al que es responsable que la mantenga en buenas condiciones, pero también vamos a reivindicarla. Es decir, yo hago mis señaléticas de ser necesario, pero también me apropio de un lenguaje común social. Yo hago mis propias señales a la hora de andar en bicicleta y respeto porque quiero ser respetado. Entonces, esto traslada el peso de la responsabilidad de un gobierno y de gobernar a una corresponsabilidad de apreciar lo que es la vida en común. Y si la mayoría o la mitad de las políticas públicas que se orquestan, cuando se construye un macro proyecto, cuando de repente se va a decir, voy a hacerte un puente de cuatro carriles, tuvieran la mitad de los visos de este tipo de proyectos, nosotros veríamos que las fricciones sociales entre aquellos que tienen el poder y aquellos que lo padecen serían mucho menores. Esto se me parece un ejemplo loable de lo que se puede lograr en conjunto cuando se toma en serio la capacidad de la gente de actuar, cuando no se le subestima a las personas. Porque además también hay parte de lo que llama la atención de lo que nos están platicando Juanfra y Dulce, es como también en una colonia que padecía el estigma social, igual que otra que veremos más adelante que es Oblatos, de repente resulta que puede ser una colonia bella, y que no todo es delincuencia, y que no todo es drogas o ese tipo de cosas con que se asociaba generalmente, sobre todo por nuestros papás, a Santa Margarita. Exactamente. Uno de los objetivos clave de Barrios Amables es crear comunidades autogestivas, es quitar el asistencialismo o el paternalismo de papá gobierno como estábamos acostumbrados. Un programa muy importante con el que vamos a terminar en las próximas semanas se llama Concurso de Cuadras. Fue una convocatoria abierta a todas las colonias del municipio para que los mismos vecinos presentaran sus proyectos de mejoramiento urbano para sus cuadras, para sus unidades deportivas, para sus parques, para algún espacio de su comunidad. Y los 20 mejores proyectos fueron los que se eligieron para que ganaran y se construyeran o se modificaran los espacios de una manera, pues otra vez, creativa, artística, lúdica y con apoyo de Barrios Amables. Y bueno, ahora sí que tenemos un amplio espectro de colonias porque está desde la estancia Pinar de la Calma hasta Santa Margarita, de nuevo, que emitió un proyecto. Están los cajetes, San Miguel Tateposco, en la zona rural del municipio, Arroyo Hondo, partes del auditorio. Y es un amplio espectro que se va a intervenir ahora de una manera, pues, bueno, a nosotros nos encanta porque ellos ponen el proyecto, nosotros los asesoramos un poco y pues vamos caminando en conjunto en qué es lo que realmente quieren para su colonia. Ahora, como decían, pues se termina la administración, se acaba el 20 ya pronto. Se acaba en septiembre, en octubre ya habrán otras fatorias. Habrá posibilidad de que se queden algunos, quién sabe. Pero en el caso específicamente de Barrios Amables, ¿qué garantía hay de que puedan continuar los proyectos, por ejemplo, ya más de la mano de la ciudadanía que como un proyecto de gobierno? La importancia de Barrios Amables, repito, es que se creen... O también, si me quieren confesar que llegó acercamiento con Pablo Lemus y que se van a quedar, pues también. No, pues ahora sí que es un volado. Yo creo que nos la hemos pasado muy bien de este lado de la barda o no sé cómo sea dentro del gobierno. Sí hemos tenido mucho contacto con las comunidades, con la sociedad en general. Nosotros como ciudadanos, pues no realmente traemos como una camiseta, no sé, pues que nos quitamos y nos ponemos, ¿no? Entonces, nos hemos sentido muy bien trabajando dentro, pero pues ya sería cuestión también de ver en el caso de... Claro, yo creo que es este... El programa, en mi parecer, es un programa que debe continuar. Es un programa que ha sido aceptado muy bien por las distintas colonias y comunidades del municipio. Indiscutiblemente e independientemente de quién esté al mando en el gobierno, este tipo de programas son los que deben de continuar y son los que se deben de rescatar para que haya un verdadero tejido social. También podría depender de la ciudadanía y exigir que continuara, ¿no? También podría ser parte de la ciudadanía. Perfecto. Pues Juanfra, muchas gracias. Dulce, muchas gracias por platicarnos acerca de varios amables y, pues, además por ejemplificar los casos de hackeo social que hemos tenido por aquí el día de hoy como tema nágros. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Al contrario, gracias a ustedes. Y vamos a una pausa, seguimos con Rodrigo. Ahora de Zapopo nos vamos a Guadalajara y particularmente a la colonia Oblato. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos y, bueno, pues, les traemos ahora otro ejemplo de hackeo social. Están con nosotros Carlos Pelayo, de Eliteso. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Y también con nosotros Cecilia. Cecilia. Celia. Celia. Ando ahí cambiando el nombre, perdón, Celia, de Las Otras Caras de la Ciudad. Bienvenidos, Amos. Muchas gracias. Bueno, seguimos antes de la pausa. Hablamos de Santa Margarita ya y ahora hablaremos de Oblatos, donde ustedes han estado trabajando en varios proyectos que tienen que ver con seguridad ciudadana que, a su vez, tienen que ver también con la intervención en el espacio público. Sí, creo que sería difícil separar esos dos términos, ¿no? Es como uno siempre va de la mano del otro porque no podemos simplemente confiar en que las instituciones o demás van a llegar a cuidarnos, ¿no? Así de, ay, yo no hice nada y yo siempre estoy aquí, sino que crecer desde abajo, ¿no? De esas intervenciones sociales que se hacen para generar entornos que sean seguros, ¿no? O sea, en ese caso, pues, llegar hasta el punto en el que no se tiene que depender de una institución nada más para mantener segura un área, ni mucho menos. Entonces. ¿Y cómo qué tipo de cosas han hecho allá en Oblatos? Mira, por ejemplo, el ITESO tiene trabajando en Balcones de Oblatos desde el 2011, específicamente la Cátedra Gomenesco ITESO, que se dedica a implementar metodologías participativas. Esto quiere decir que en lugar de hacer un parque o que yo como arquitecto urbanista de repente llego y digo, ¿sabes qué? En este espacio quiero aquí poner unos juegos, aquí poner tal vez una resbaladilla, aquí poner un espacio para los viejitos. Es básicamente empezar a construir el diseño desde las bases. ¿Por qué? Pues porque en los últimos 50 años hemos estado trabajando desde las cúpulas sin poder llegar a entender cuáles son las necesidades reales de la gente. Entonces empezamos por una fase de diagnóstico que tiene una parte técnica, obviamente como urbanistas, como arquitectos o ingenieros. Lo complementamos con la parte social, que tiene que ver con la seguridad, con cuáles son las redes de comunicación en la colonia, cuáles son los problemas que ellos ven. Y después de esto empezamos a hacer una intervención y un proceso de educación, donde lo que queremos es que la señora, por ejemplo, que está en una cuadra donde hay muchos conflictos de inseguridad o de basura, lo que tú le puedas, lo que te puedas imaginar en problemas urbanos, lo que queremos básicamente es que la señora llegue a un estado de presencia, donde se dé cuenta que ella puede ser un agente de cambio. Ya en términos académicos lo podemos llamar el sujeto histórico social, pero ya en términos coloquiales es simplemente que te des cuenta que tienes todas las capacidades para gestionar con gobierno, que tienes el derecho a decirle al funcionario público que quieres las cosas así, no como ellos quieren, porque quien vive en esa colonia eres tú. Entonces tú sabes cuáles son las necesidades reales del espacio público. Y ahí de repente también es un cambio importante, ¿no, Rodrigo? Porque estamos acostumbrados o que nos den cosas o que vengan y hagan las cosas que ellos quieren en nuestro barrio. Y no solamente hablar de un parque como algo que viene de la cúpula hacia abajo, sino esas intervenciones violentas y autoritarias realmente no lo que hacen es nada más destruir la capacidad de agencia social o la historicidad de alguien, es decir, ¿cómo puedo yo modificar mi entorno? No, sino lo que hacen también es generar no nada más relaciones de dependencia, sino el ejemplo de que realmente no se toma en serio la capacidad de la gente de actuar. Por ejemplo, es muy importante y me parece muy interesante cómo mencionas la vuelta de tuerca que se le puede dar al concepto de seguridad. Cuando escuchamos a ciertos funcionarios de la fiscalía hablar de seguridad, generalmente tiene que ver con pistolas escuadra, policías, camionetas, y a cuántos jóvenes vamos a darles toletazos el día de hoy. Ese concepto de seguridad es un concepto autoritario que viene precisamente de esas intervenciones violentas, agresivas y sin tomar en cuenta a las personas que habitan un espacio. La reconceptualización no nada más del urbanismo y de la seguridad, sino de otros temas que a todos nos importan y que quienes más los padecen son quienes habitan el espacio, es lo interesante de no tener relaciones de dependencia con gobierno. Para crear seguridad en una colonia, incluso puede haber visibilidad de los problemas y no necesariamente tenemos que resolver el problema sistémico del narcotráfico para saber que si mapeamos socialmente entre todos el conocimiento que tenemos de inseguridad, podemos hacer un poco más seguro nuestro entorno sin necesidad de acudir a las fuerzas del orden ni al autoritarismo. Y a mí me parece que es muy importante mantener este carácter dual de estas intervenciones. Sí, está bien peticionar al gobierno, es un derecho mínimo y renunciable cívico que tenemos porque casi todos pagamos impuestos de manera directa o indirecta, pero la otra también es con mucha valentía también confrontar este carácter dual. No necesitamos pedirle ni siquiera permiso al gobierno para autogestionarnos y organizarnos. Y eso me parece que es lo que más peso tiene que tener de este tipo de proyectos e intervenciones. Confiar en nuestra capacidad de no depender de un gobierno que realmente o históricamente nos muestra nada más que cuando falla, por omisión o autoritarismo, realmente nada más le da en la torre a lo que la gente ya ha caminado en cuestiones de autogestión. Ahora, en el sentido de la autogestión y de la cercanía de la gente, ¿qué tanto se dieron cuenta ustedes, por ejemplo, que no había confianza entre la gente al momento de realizar este tipo de trabajos? Creo que la parte más importante y que a mí me ha impactado más siempre es el diagnóstico, porque estamos muy acostumbrados a tener nuestros conceptos, nuestros tabús o nuestras ideas de cómo es una colonia, qué necesita, y cuando realmente te adentras a escuchar, a atender realmente, a vivir con ellos y convivir de forma cotidiana, descubres que las necesidades tal vez eran otras o las ciertas dinámicas que tú imaginabas viéndolas desde fuera, las de ellas que giraban a la izquierda, realmente giran a la derecha, ¿no? Entonces, ir conociendo realmente cómo va todo eso. Y sí, o sea, hay veces en que simplemente hacía falta decirles está bien si hablas con el que está al lado, ¿no? Y eso es algo que no solamente son en ciertas colonias como en Oblatos, eso está sucediendo en muchísimas colonias en Guadalajara y en Zapopan también, ¿no? Es el individualismo que nos ha llevado la forma y los estilos de vida que tenemos, entonces, y creo que se cree más, yo creo que hay más barrio y más hablarse unos del otros en Oblatos que en muchas colonias que se consideran muy seguras y muy demás, ¿no? Se conocen más entre ellos, saben que Chonita es la de la tiendita, ¿no? El señor de la farmacia, entre todos se conocen y simplemente es como darle ese giro a eficientar esa comunicación, ¿no? O sea, realmente, pues como las otras caras no llega a decir ah, vamos a hacer esto, no es autoritario, sino ver qué es lo que se tiene, dar ideas, ayudar en el proceso, a que ellos mismos vayan armando las dinámicas y las formas en las que van a trabajar y apoyarlos en el proceso, porque algo que también creo que caracteriza a las otras caras o que hemos tratado de hacer es no hacer intervenciones puntuales de obtener resultados, vámonos, sino es un acompañamiento, ¿no? Porque muchas veces se cree que las cosas se aprenden y obviamente sabemos que los hábitos no se generan de la noche a la mañana, sino que hay que estar en un acompañamiento constante, no dependiente, sino de seguridad, ¿no? Porque si estás empezando algo nuevo, pues siempre te gusta saber que tienes el apoyo, tienes alguna asesoría o algo, entonces estamos de acompañamiento y es increíble ver ya dos años, por ejemplo, de los chavos con los que hemos trabajado, un crecimiento impresionante. Y ya hay cosas concretas, como eso que estamos viendo ahí, por ejemplo, el mural que pintaron los chavos, pero no es solamente un mural, sino que es en realidad un espacio público que hicieron suyo, al que incluso ya le pusieron ciclopista, Carlos. ¿Qué es? Es catopista de Street Park, ¿no? Sí, es catopista. Sí, yo te voy a sacar los ciclopistas y un escatopista, que es importante lo que dices porque en realidad le pusieron mobiliario adaptado para que hicieran sus suertes de descatos. Déjate, cuento un poco sobre el proceso. En estos cuatro años que estaba el ITESO trabajando, obviamente hubo un proceso de gestión social por parte de una de las directives vecinales, en ese proceso se le quita al cacique de la colonia medio terreno de unas canchas de comude y ella misma gestiona con un regidor, que hay un cambio de uso de suelos, después gestiona con la Universidad de Guadalajara que se construya una preparatoria ahí. Después de este proceso, como es todo un centro educativo bastante grande, se unen todos los directores, padres de familia, comité de vecinos, y ahorita hablando ya en específico del tema del hackeo social, todo este comité, que se denomina Comité de Seguridad Escolar, ha generado estrategias tanto urbanas, tanto como sociales, para ir desplazando este cacique. Entonces, ese es un proceso nada más. El proceso de la escatopista en Balcones de Oblatos nace desde un diagnóstico donde las señoras dicen, estamos preocupadas por nuestros hijos porque tienen que ir a Santa Cecilia a echar el skate, ¿por qué no lo hacen aquí teniendo una plaza? Estamos preocupados por nuestros hijos porque si no están haciendo nada, al rato le van a llegar la mona, la marihuana, entonces vamos viendo qué podemos hacer. En eso entran los estudiantes del ITESO, se empieza a generar un proyecto participativo para escoger los elementos que pueden hacer la escatopista y después de dos años, pues ya tenemos el resultado de estar tocando puertas, de estar yendo con varias instancias de gobierno, ya está construida y durante ese proceso nada más trabajamos lo físico. Las otras caras de la ciudad estuvo trabajando la parte educativa por medio de un programa de cultura de paz. Que era también un acompañamiento y que era hasta, a ver, parece una tontería, pero consultarles el tipo de rampa que les iban a poner y por qué, ¿no? Sí, 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 de que el espacio y todo, ha sido, la verdad, están contentos los chavos y están motivados a continuar interviniendo en ese espacio. Y otra vez, adueñarse del espacio porque es mi espacio, ¿no? Yo lo diseñé. Exactamente. Y lo del acompañamiento es padre, definirlo como caminar entre iguales y no como una generación de un proceso en donde hay expertos y ejecutantes, sino tratar de ponerse en un nivel al contrario, un poco incluso asimétrico. Yo vengo a tratar de trabajar contigo en tu espacio, dame permiso de intervenir juntos esto, ¿no? Que es completamente lo opuesto a lo que normalmente se hace. Y vengo a aprender de ti como comunidad, que es el trabajo interdisciplinario o intradisciplinario donde yo voy a conocer cuál es el lenguaje de la calle, tú me vas a decir cuáles son las redes sociales y yo nada más te voy a apoyar con el soporte técnico, pero ojo, no vengo a hacerte la chamba, porque aquí el chiste es que tú te empoderes y que yo te entregué un proyecto comunitario, pero tú como líder social vamos a ir juntos acompañándote a entregarlo con gobierno y quien se va a hacer cargo de hablar eres tú porque tú tienes que ver por tu colonia. Ya, y ahora también, ya que lo tocas y lo que platicamos ahorita con varios amables, ¿qué garantía hay de que si se acaba el gobierno de Ramiro Hernández este tipo de cosas van a continuar? Tú cuéntale la estrategia. Sí, de hecho, siempre en las otras caras, por lo menos por la asociación civil, hay un fondo que se mantiene para continuar con estos procesos, porque precisamente es eso, ¿no? No queremos caer en lo mismo, entonces no lo permitimos si nosotros continuamos con el proceso con los chicos y con todas las personas que trabajamos, las señoras y todos los maestros, etcétera, ¿no? Entonces... Entonces no era una cosa de tres años, sino que ahí van a continuar. No es una cosa de tres años, el ITESO va a seguir siempre que haya capital social, tanto las otras caras como el ITESO siempre aboga porque haya un modelo de educación sustentable, generar capital social, por si algún día no estamos, que esas personas vayan enseñándole a las nuevas generaciones y creo que las otras caras como asociación civil tiene... No es una necesidad, o sea, uno de los principios de las otras caras es que siempre haya una partida para poder seguir con las intervenciones porque es muy importante mantener la confianza con la gente. generalmente hay problemas entre gobierno y la gente porque, ¿sabes qué? Llego, intervengo contigo un proyecto comunitario de cinco meses como si fuera obra pública, la gente se emociona, se termina, se rompe la confianza y después la gente ya no quiere participar. Entonces es justamente lo que no queremos. Muy bien. Pues ahí están dos modelos distintos de jacos sociales que hemos visto en esta ocasión aquí en Ángulos. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí está y veremos ahora sí que para diciembre pues cuál funcionó mejor. Bueno, muchas gracias Carlos, gracias. Ceci, gracias a Rodrigo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Pásenla.